También conocimos que el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, anunció la suspensión del séptimo periodo ordinario de sesiones del Parlamento ante la compleja situación sanitaria generada por la pandemia. Tal medida, adoptada por el titular del Legislativo en uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo 111, inciso C, de la Constitución de la República, fue dispuesta, teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica como resultado de la pandemia de COVID-19 en los últimos días y la necesidad de contribuir al cumplimiento de las medidas aprobadas para su enfrentamiento. Por ello, resuelvo dejar sin efecto la convocatoria del séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura, aprobada el pasado 24 de junio del año actual. Hágase saber tal disposición a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los organismos de la Administración Central del Estado y demás órganos y autoridades que corresponda y publiquese en la Gaceta Oficial de la República y demás medios de comunicación para general conocimiento. Refiere el texto suscrito por el presidente del Parlamento.